Cobertura especial de la cumbre de la OTAN. Estamos en el lugar de la noticia con nuestro periodista José María del Pino. Buenas tardes José. Usted entrevistó al exdirector de la CIA y exsecretario de Defensa de los Estados Unidos a León Paneta. Y a propósito de esta cumbre de la OTAN. Adelante con su reporte. Hola Andrea, Hugo, ¿cómo están? Iniciamos la cobertura especial de NTN24 de esta cumbre de la OTAN aquí en Washington DC. Sí, la primera que se realiza en la capital de la primera potencia militar del mundo en el siglo XXI. La última había sido hace 25 años, es decir, el siglo pasado. Aniversario número 75 que queremos comenzar con nuestra audiencia de una manera distinta. Queremos invitarlos a caminar, a mostrarles lo que estamos viviendo en esta sala de prensa que tiene cientos de periodistas desplegados. Por donde tú gires hay cámara, Andrea, Hugo, están todos trabajando periodistas gráficos, reporteros, periodistas radiales, de televisión. Es una sala enorme donde fácilmente tienen que haber unos 600 puestos de trabajo para que cada uno pueda estar. Y aquí es donde el equipo de NTN se ha instalado a partir del día de hoy. Y vamos recibiendo la información de lo que ocurre en múltiples salas alrededor de este centro de prensa. Donde se realizan foros, paneles, temas. Las mujeres, por ejemplo, cuál es el rol de las mujeres en la OTAN. Los jóvenes, cuál es el rol que ellos tienen también dentro de esta política de defensa. En la que los líderes mundiales califican como la mayor y más próspera alianza de defensa militar de la historia de la humanidad. Es lo que hemos escuchado esta mañana. Pero qué mejor forma de comenzar esta cobertura especial que con una conversación especial. Como tú muy bien decías, Andrea, una exclusiva de NTN24. Conversamos con el exdirector de la CIA y exsecretario de defensa de Barack Obama, León Panetta. Y él habló con NTN para explicarnos qué se juega en esta cumbre en la geopolítica. Ya vamos a entrar a la política local, ¿no? Al otro gran tema de esta cumbre, que es Joe Biden. Pero respecto a Ucrania, respecto a la geopolítica, respecto a la invasión Rusia, quiero invitarlos a que escuchemos el diálogo que tuvimos con León Panetta a continuación. Creo que es muy importante que Estados Unidos y la OTAN dejen claro que se va a defender a Ucrania de Putin, porque no solo están luchando por su democracia, sino también por la nuestra. Hay algunas voces de diferentes países que piden que Ucrania intente crear un tratado de paz con Rusia. Eso podría implicarse de él, es algo de territorio. ¿Qué opina usted de esa posibilidad? ¿O cree que la OTAN debería ir a por todas con Ucrania y evitar cualquier tipo de concesión a Rusia? Creo que es muy importante que Ucrania pueda recuperar la iniciativa en este momento, porque si no recupera la ofensiva, no tendrá poder para negociar con Rusia ni con nadie si no toma ventaja en la guerra. Así que ahora mismo lo importante es que reviertan el impulso que Rusia ganó debido al retraso en el paquete de ayuda y que dejen claro que Ucrania se está moviendo agresivamente para poder expulsar a los rusos de Ucrania. ¿Ve usted a Ucrania formando parte de la OTAN? ¿Cree que finalmente se integrará a la organización? Pienso que una de las cosas que se acordará en esta conferencia es crear un puente para que Ucrania termine finalmente siendo parte de la OTAN. Andrea, Hugo, ya estamos en nuestro puesto de transmisión, privilegiado, primera línea de la cumbre, aquí estará sentado en ETN 24. Algunos datos sobre la OTAN. Efectivamente tiene 75 años, pero los temas que aquí se van a discutir no son solo la estrategia política, la transferencia de conocimientos, capacitación de militares para Ucrania. Lo que buscan los líderes es dejar pactado un financiamiento a largo plazo. ¿Por qué? Porque detrás de eso subyace una preocupación, que es quién va a ganar la presidencial de Estados Unidos. Porque Donald Trump ha dicho que él no está de acuerdo con algunas políticas de la OTAN, que quiere subir el gasto de defensa de algunos de los países aliados, que no está dispuesto a protegerlos si Estados Unidos va a seguir siendo el primer financiista. Entonces acá quieren dejar un acuerdo de largo plazo amarrado. Ya hay 14 naciones de la OTAN que han asegurado el 2% de su Producto Interno Bruto para financiamiento de defensa, cumpliendo con las metas que se habían propuesto en la última cumbre de la OTAN el año pasado. Pero aún hay camino por recorrer, porque recordemos también hay aliados que sí tienen intereses con Rusia y que tienen algunas posiciones un poco más neutras respecto a lo que está ocurriendo con Ucrania. Quiero ahora que entremos a lo que ha ocurrido esta mañana, porque les hablaba de las mujeres. Y en una conferencia de prensa donde habló el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, él se tomó un minuto para hablar de mujeres muy especiales. Se trata de mujeres combatientes en Ucrania, que están defendiendo a su país de la invasión Rusia, que están poniendo la cara y también en juego la propia integridad de sus familias para defender a su país. Sobre ello reflexionó y realizó el primer anuncio especial, enfocado particularmente en las mujeres de Ucrania. Escuchemos. Las mujeres ucranianas han invertido de todas las formas imaginables para defender a su país, comunidades y a sus familias, incluso en combate. Ahora mismo están en primera línea, literalmente como francotiradoras, ametralladoras, pilotos de evacuación médica, al mando de unidades de tanques y baterías de artillería. Cada día demuestran que el valor no tiene género, pero con demasiada frecuencia las combatientes ucranianas no disponen del equipo que necesitan para satisfacer sus necesidades específicas, obligando a muchas a comprar e incluso diseñar sus propios equipos. Hoy estamos dando un paso para solucionar, anunciando que los aliados de la OTAN aportarán más de 7 millones para comprar equipamiento para las mujeres de las Fuerzas Armadas Ucranianas, incluyendo más de 10.000 chalecos antibalas, uniformes y botas. Aplaudimos a todos los aliados que se han ofrecido ayudar en esta iniciativa. Es solo una pequeña parte de nuestro esfuerzo para garantizar que Ucrania no solo puede defenderse hoy, sino que también llegar al punto en el que pueda valerse por sí misma, militar, económica y democráticamente. Hablamos de defensa, de Ucrania, de lo que está ocurriendo allá, insisto, desde el set de NTN-24 ya nuestra cumbre en cobertura especial. Pero qué duda cabe, el gran tema de esta cumbre no es la cumbre, no es lo que se están jugando estas potencias en los frentes de batalla. Es el futuro de Joe Biden, es la preocupación por sus capacidades, por sus habilidades, más aún y alimentadas por lo que ocurrió ayer, cuando el New York Times dio a conocer que ocho veces un médico tratante de Parkinson acudió a la Casa Blanca y en una de ellas se reunió con el médico de cabecera de Joe Biden. La respuesta de la Casa Blanca no dejó a nadie tranquilo. Y eso empieza a escucharse aquí en los pasillos, en la medida que uno va conversando con agentes de distintos países. También hoy por la mañana en el Congreso de los Estados Unidos, los diputados demócratas tuvieron una asamblea, no hubo acuerdo. Muchos de ellos internamente pidieron que se retire Biden. Es más, un diputado de California, un congresista demócrata, se refirió, off the record, fuera de registro, con la cadena NBC, y dijo, en mi condado, que Biden ganó con un 62% en 2020, hoy estamos perdiendo. Esa es la urgencia que tiene el Partido Demócrata de tomar una decisión ahora. Y eso se transporta a lo que está ocurriendo aquí en la OTAN. ¿Qué tiene que demostrar Biden entonces, frente a sus aliados, frente a los líderes del mundo? Tiene muchas reuniones bilaterales, hoy en la tarde, tiene un discurso a las 5 de la tarde en el edificio donde se firmó el Tratado del Atlántico Norte, un edificio histórico, no es aquí, no es en este lugar, pero es cerca. ¿Qué tiene que ocurrir? Es parte de lo que queremos analizar. Y uno de los que se refirió a ellos fue el presidente de Letonia, que estuvo ayer en la misma conferencia donde pudimos conversar con León Paneta. Y nos decía, mire, la verdad no me voy a referir a los candidatos propiamente tal, pero sí le puedo decir lo que necesita la OTAN para el futuro. Y claramente el mensaje fue que hay que darle continuidad a las políticas de Biden. Así que sin decir mucho, sin decir poco, dijo mucho. Vamos con esa imagen. Bueno, realmente me encantó seguir el debate de Estados Unidos. Acabo de tener una entrevista en Fox News y más temprano me han hecho grandes preguntas sobre ambos candidatos, que intenté evitar en la medida de lo posible. Respecto como a quién es el público de Estados Unidos, los ciudadanos estadounidenses van a elegir. Pero creo que veamos lo que está haciendo actualmente en la realidad para reforzar el flanco oriental de la OTAN. Creo que hemos hecho muchas cosas y miramos incluso la historia de hace cinco años, pero también entendemos que tenemos que hacer mucho más. Pero también tenemos esta especie de noción de que vamos a apoyar a Ucrania tanto como sea necesario. Y este es un gran tema que yo diría que deberíamos aclarar. Aquellos países que todavía tienen restricciones van a levantarlas, entonces probablemente estaríamos más cerca. La agenda no para. A las 5 de la tarde hora del Este, 4 de la tarde hora de Colombia, 6 de la tarde hora de Buenos Aires, habla Joe Biden. Nuevamente, frente a las cámaras del mundo y nuevamente bajo el escrutinio de quienes creen que ya no tiene las capacidades para dirigir a este país. Será, insisto, cobertura NTN24 durante todo el día. Y hasta el jueves vuelvo con ustedes al estudio, Hugo Andrea.